Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre el cambio de epistemología a epistemología organizacional, tomando en cuenta la génesis y aproximación teórica a la teoría de la organización. Yo soy Josué Leandro Lestrini y comencemos. Un poco de lo que hablaremos vamos a comenzar por lo que es epistemología y lo que conlleva las crisis epistemológicas que se dieron en los siglos anteriores, y lo que dio paso a la epistemología organizacional como tal. Entonces bien, para hablar de epistemología tenemos dos aspectos básicos, episteme y logos. Episteme viene siendo conocimiento y luego el estudio, viene siendo el estudio y el conocimiento entonces. Sin embargo, tenemos que ir más allá de lo que nos dicen estas palabras. Bien, viene siendo no tanto la forma en la que pensamos, sino en cómo pensamos y cómo llegamos a un verdadero conocimiento. Viene siendo parte de la metodología que aplicamos para poder conocer y cómo nos vamos transformando en el camino de conocer. Entonces bien, hablamos de un proceso cognoscitivo y el logos, pues obviamente nos hace referencia a un estudio, pero sobre todo a la forma en la que nosotros la palabra y lo conocido podemos transformarlo a la experiencia y a las palabras propias que podemos transmitir como tal. El logos viene siendo una característica filosófica bastante importante en este caso, que nos viene caracterizando aquello que hemos aprendido y que podemos transmitir. Cuando ya podemos transmitir ese conocimiento, estamos hablando del logos. Si nosotros no hemos podido entender los fenómenos que estamos viendo o abarcando, simplemente podemos hablar de un estudio, podemos hablar de que, ok, sabemos mucho, pero si no lo podemos transmitir, no es un logos como tal. Entonces bien, la epistemología viene siendo esta teoría del conocimiento, esta teoría del saber y de cómo hacemos ciencia, pero cómo la transmitimos nosotros a los demás para que los demás puedan hacer ciencia como nosotros. Para tomar todo esto en consideración, tenemos que considerar que la ciencia se vio envuelta en muchos años, bueno, siglos, milenios, por lo que fue tanto el racionalismo y el idealismo que luego condujeron al empirismo y al positivismo. Entre todos ellos, predominó luego el positivismo como una forma práctica de hacer ciencia, de forma que se corroboraba lo que se venía haciendo mediante la experimentación y mediante simplemente un estudio donde tú podías prever qué iba a suceder en el futuro mediante prácticas y mediante un modelo lineal que te permitía formular hipótesis a partir de eventos puntuales y características precisas que se iban a repetir en el tiempo y generalmente dadas en la naturaleza y en la biología. ¿Qué pasó? Que esto nos llevó a tener limitantes de diversos tipos, como que se empezó a diversificar la ciencia, ya no sólo se hablaba de ciencias naturales como ciencia como tal, sino que entonces empezamos a hablar de ciencias sociales y empiezan a surgir la psicología, empieza a surgir la criminología que es mi campo, empieza a surgir sociología, diversas ramas de la economía, entre otras. Lo que hizo ver que todos estos fenómenos eran abarcados por hombres y los hombres no son tan predecibles como la naturaleza, lo cual hizo que la ciencia cayera en una especie de crisis y cayó en efecto en una especie de crisis porque no tenía unos paradigmas que le permitieran ver cómo obrar para superar esas dificultades, dado que obraban mediante modelos previsibles del futuro, donde todo era estático, se hacía más complicado poder hacer ciencia con aspectos tan dinámicos como lo es el hombre. Y también se hicieron complicados otros aspectos de las mismas ciencias naturales como el estudio atómico y subatómico, bueno, entre muchos otros aspectos. Entonces, bien, estas crisis se producen en un reduccionismo que la ciencia sólo planteaba que se podía hacer ciencia de esta forma. La epistemología sólo se hace así, mediante un modelo positivista, donde podemos ver que se caracteriza, entre otras cosas, por la observación. Y la observación, si bien en todas las ciencias es importante, tenemos que denotar que la observación es inexacta. No es lo mismo como lo veo yo que como lo ve otra persona de acuerdo al área que tengamos de base, por ejemplo. A su vez, no es lo mismo la observación de los colores por una persona en condiciones normales que por una daltónica que también puede hacer ciencia. Entonces, tienen que abarcar todos estos fenómenos para poder llegar a cierta objetividad y poder decir que no es que la observación sea mala, sino que debe ser complementaria. Entonces, bien, tenemos también diferencias tangibles entre los diversos métodos que existían y la lucha eterna entre racionalismo y empirismo o idealismo y positivismo, que bueno, luego se traducen en que teníamos que crear nuevas vías para poder hacer ciencia. Y estas nuevas vías u otras vías se traducían en las teorías críticas, en el interpretativismo, en la complejidad y en algunas otras cuestiones como el falsacionismo de Popper. No me detendré tanto en estos aspectos, pero para poder dar paso a este punto. Para hablar de epistemología organizacional, entonces tenemos que considerar una ciencia organizacional. ¿Qué nos dice o qué debe ser entonces epistemología organizacional? Debe ser la ciencia del conocimiento, la teoría del conocimiento que se encargue del estudio de las organizaciones. ¿Y qué entendemos entonces por organizaciones? Entendemos a todo aquel aspecto o a toda aquella organización, valga la redundancia, que sea conformada por dos o más individuos de acuerdo a su forma de organizarse o de asociarse. Y los fines que ésta tengan. Entonces ya no es solo que hablamos de aspectos, por ejemplo, económicos, que puede tener relación con administración, sino que pueden tener, sino que existen diversos tipos de organización. Podemos tener, hablando desde la criminología, organizaciones criminales. Podemos hablar de la familia como una organización básica de la sociedad. Podemos hablar de las compañías como una, las compañías o empresas como organizaciones privadas que buscan un lucro a través de bienes y servicios. Y pues todas estas van a tener, obviamente, cuestiones humanas de por medio que van a tener que ver en todo el aspecto social y en todo lo que va a repercutir al individuo. Entonces, para esto, para el estudio de estas organizaciones, tenemos que tomar en cuenta las estructuras sociales. Ningún hombre es solamente individual, sino que las personas se juntan por diversos motivos, por afinidad, por familiaridad, por gusto, por lucro, entre otras. Entonces, tenemos que tomar como estructuras sociales todas aquellas organizaciones que conforman la vida del sujeto y que la modifican de una u otra forma, tanto en su individualidad como en su sistema de creencias y cultura. Allí tenemos que tomar en cuenta, como les venía diciendo, familia, escuela, empresa en la que trabaja, entre muchos otros aspectos. Pero para poder analizar estas estructuras y estas organizaciones sociales, tenemos que abordarlas desde diversos paradigmas o desde diversas perspectivas que nos permitan una aproximación más cercana a lo que puede ser su estudio. Entonces, tenemos el paradigma interpretativo que consta de fenomenología hermenéutica e interaccionismo simbólico. En cuanto a la hermenéutica, para poder analizar los escritos y todo el ambiente desde nuestro contexto actual. la fenomenología, la fenomenología para poder abarcar todos estos fenómenos desde la misma participación y desde una... desde la inclusión en el fenómeno por parte del investigador, además de poder observarlo desde otra perspectiva, tomando en cuenta todo aquello que ocurre mientras nosotros estamos observando. observando. Y el interaccionismo simbólico entendiendo todo lo que me modifica a mí como individuo y al... a mí como sujeto y al objeto de estudio a las organizaciones en todo este proceso de investigación. El paradigma complejo por su lado va a ser importante para poderlo tomar en consideración debido a que parte de este interaccionismo simbólico que planteamos previamente se ve mejor acá. Porque se ve una relación sujeto-objeto bastante interesante, bastante importante de forma que el sujeto modifica al objeto, el objeto modifica al sujeto y ambos son parte de un mismo engranaje social. De forma que en el... en la epistemología organizacional el investigador puede ser parte de la misma organización o incluso siendo externo termina modificándola de cierta forma para poder lograr su cometido. En este... en la epistemología organizacional hay que tomar en cuenta que no hay distinción formativa. Yo como licenciado filosofía y criminólogo puedo abarcarla de alguna forma. Un abogado podrá hacerlo de otra. Un médico va a hacerlo de otra. Pero todos vamos a hacer epistemología organizacional a nuestra forma y desde nuestras perspectivas y eso es bastante importante porque parte de la proliferación de las diversas ciencias y de las crisis que se dieron dentro de la epistemología surgieron debido a que no había una amplitud lo suficientemente grande. Entonces ahorita mientras más ramas de la ciencia podamos ver más fácil va a ser de entender todos los distintos fenómenos que podemos abarcar haciendo que haya una distancia cero entre subjeto y objeto en el estudio. De esta forma voy a concluir con dos pequeñas frases ambas socráticas. La primera es que el conocimiento empieza en el asombro y la segunda yo solo sé que no sé nada. Puede que la segunda la conozcamos bastante pero a medida pero voy a hacer una pequeña reflexión en cuanto a esto. a medida que vemos que conocemos más cosas nos damos cuenta de que menos conocemos y dándonos cuenta de que menos conocemos también empieza a asombrarnos el asunto pero más allá de eso cuando un nuevo fenómeno nos asombra ahí empezamos a hacernos las preguntas importantes ¿qué es este fenómeno? ¿cómo ocurre? ¿qué pasa con él? y eso nos lleva a ser unos investigadores entonces los invito a todos a investigar en su campo y bueno en epistemología organizacional muchas gracias por su atención